El Palacio Real de Versalles, residencia de Luis XVI y María Antonina. ¡Qué decadencia! Buena suerte, zoquete. ¡Ah, Shay! Te veo preparado para conocer a la realeza. A lo mejor el mismísimo Rey Luis te concede una audiencia. Lo dudo. Ni siquiera con estos pantalones conseguiría entrar en los aposentos del Rey. Además, solo he venido a hacer negocios. ¡Sí! He oído que hoy van a venir unos mercaderes. A lo mejor luego vienen a ver mi experimento científico. Deberían hacerlo. Seguro que aprenden muchas cosas. Aunque yo no contaría con su presencia. Maestro Franklin, debo marchar. Gracias de nuevo. Ahora a buscar a Charles y a la maldita caja. ¿Es él? Charles Dorian. ¿Tarno? No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Volveré cuando esta manecilla llegue a Rey. Eso es mucho. No es para tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar, ¿eh? Sí, padre. Y a un pan, ¿qué tal? No, 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 no. Que me entiende. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien. ¿Prefieres sentarte con esos vegestorios? ¡Vamos! ¡Muco, chame! ¡Achale en mí! ¡Y ni se les ocurra moverse! ¡Rápido, rápido! ¡Ale! ¿A que no podés robar una? ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Ya te tengo! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Son para su Alteza! ¡Deja eso ahora! ¡Quiero hablar contigo ahora mismo! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos esas manzanas? ¡Soy Arnaud! ¡Elys! ¡Vine aquí con mi padre! ¡Y yo! ¡Tiene asuntos importantes con el rey! ¿Viste sus caras al robar las manzanas? ¡Héhéhéhé! ¡Soy Arnaud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se porta tu hijo? Señores, protegeré este artefacto con mi propia vida. ¿A dónde has ido? Mi hijo Arnaud. Tal vez lo hayas visto. ¿Has visto a un niño pequeño? Estoy buscando a mi hijo. ¿Qué ha seemed? ¿Tú eres el traidor? Solo termino asuntos pendientes El viejo color y sus asesinos La revolución americana acabó con vuestros negocios templarios Entonces puede que nosotros empecemos una revolución ¿Y qué hacemos ahora? Escucha Tranquilo, no se les ocurrirá buscarnos aquí Es culpa mía Yo fui quien tomó la manzana Veamos a dónde van Se nos escapan Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación Mesías, si juzgáramos a las naciones por sus criminales Elis ¿Padre? Ven aquí, niña, ahora ¡Padre! Ven aquí, chico Arnaud Arnaud Mírame Defender los principios de nuestra orden Y todo lo que representamos No divulgar nuestros secretos Ni la naturaleza de nuestro trabajo Hasta la muerte Cueste lo que cueste Este es mi nuevo credo Soy Say Patrick Gormack Templario del rito colo Del rito americano Ahora soy un hombre mayor Más sabio quizá Ha terminado una guerra y una revolución Y está a punto De comenzar otra Que el padre del entendimiento nos guíe a todos La capital del rito colo